Hoy, haciendo lo que es recuperación del espacio público, que fue uno de los ejes que nosotros planteamos durante lo que fue la campaña electoral, y bueno, no quedando solamente en palabras, sino dentro de los primeros 120 días de gestión, llevando adelante lo que es la puesta en valor y la recuperación, de lo que es la rotonda de Granbur, un lugar neurálgico y significativo para todos los ciudadanos de Granbur, y bueno, más teniendo en cuenta que uno lo ha vivido desde pequeño acá, haciendo algo totalmente diferente, moderno, en donde no solamente lo puedan disfrutar las familias, sino también los chicos, teniendo en cuenta que hay colegios cercanos, o sea que están muy cerquita de acá de la rotonda, también teniendo en cuenta el ordenamiento de tránsito vehicular, y teniendo también otra cosa esencial en cuenta, que es un lugar donde lo pueda disfrutar tanto abuelos, como los más pequeños y que sea seguro. En lo que fue la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, hemos planteado la recuperación de varios espacios públicos, de diferentes plazas, uno teniendo en cuenta que es algo que nosotros veníamos planteando durante mucho tiempo, en donde a Malvinas tal vez le faltaban, lugares donde la gente se siente identificada, donde la gente del lugar se busque el punto de encuentro, de comunión, para poder llevar adelante lo que es, no solamente actividad saludable de esparcimiento, sino también una agenda cultural. Es muy importante para nosotros generar alternativas, y bueno, también comulgar con lo que es el conciudadano, para que pueda llevar adelante actividades sanas, actividades recreativas, y también, por qué no, actividades tecnológicas, y bueno, poder llevar adelante después, ser una plaza inteligente, o sea, que tenga Wi-Fi gratuito, o sea, teniendo en cuenta lo que decía de los chicos de las escuelas, y bueno, que se puedan acercar al ser segura, y bueno, que puedan compartir también, tanto con los smartphones, con las netbooks, del antiguo programa Conectar Igualdad, y bueno, más que nada, poder comulgar de acuerdo a las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, ¿no?